Hola, papá. Hola. ¿Estás bien? 10 puntos. 10 puntos, sí. 9.50, ponle. Estoy bien. Dale, ¿qué te pasó? Nada, estoy bien. Estoy bien en la cresta de la ola. En la cresta de la ola. A mí te caíste. Cuando te pasa algo, ni me podés mirar a los ojos. ¿Estás enojado conmigo? No, no es con vos, no. ¿Con mamá? No, estoy bien. Estoy bien con vos, con tu mamá, con... con tu otro papá, con todo el mundo. Estoy bien. Dale, no me voy a ir de acá hasta que no me digas qué te pasa. Vos que siempre me decís de no caretearla, de decir las cosas de frente. No sabés lo fuerte que me pegó cuando me dijiste que te ibas a poner el apellido de Diego. Muy fuerte. Yo te conozco desde que eras un bebito. Pero bueno, después pensé que... que así son las cosas. Yo me tengo que adaptar, no te puedo reclamar nada y mucho menos en este momento que estás pasando por lo que estás pasando y... Todo bien, perdóname. No, no. No, perdóname vos a mí. Es mi culpa. Yo cuando les dije lo del... lo del apellido de Diego, no... no pensé en cómo te lo ibas a tomar vos. Todos estos cambios que estoy viviendo, las nuevas cosas que me están pasando, me hacen a veces no... cegarme y no... no ver. Pero vos sabés que nuestra relación va a ser siempre la misma. Vos vas a ser mi papá toda la vida. Hay veces que toda esta confianza que tenemos... me hace olvidar y relajarme. Juan Salinas Carulias Castelnuovo. No, 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 no. Porque en el medio yo. Juan Carulias Salinas Castelnuovo. Es más musical. Claro, caca quedaba raro. Caca. Pues una fe. Y mamá en el medio de los dos? Ah, que gracioso. No, no, no. Pará.